Un día que estamos pasando muchos calores, lo que disminuyeron sí son las consultas por arbovirosis, más por consultas respiratorias, específicamente las alergias por los cambios bruscos que tenemos. Aparte de eso, se usa mucho aire acondicionado, ventiladores, todo lo que se está usando, entonces alergiza a la gente, al polvo, el polen, lo que hay ahora, y más el calor excesivo. Entonces, esos cambios de temperatura, luego estás en el aire y salís, todo eso, entonces influye bastante. También tuvimos ayer muchos pacientes con temperaturas, por ejemplo, no elevadas, sino que hay temperatura entre el 37, 5, 38. Luego de eso, también lo que tuvimos muchos son gente con hipertensión por el excesivo calor y trabajan en el sol, otros trabajan bajo chapa, o sea, el excesivo calor que hace también altera la presión arterial. Entonces, yo, dentro de mi unidad, con la doctora LIS que estábamos, la semana pasada y entre esta semana, no hubo tanta concurrencia de pacientes con arbovirosis en específico. Bueno, ¿y qué recomendación entonces usted daría también para, especialmente a los pacientes hipertensos también en cuanto a lo que sería hidratación y todo lo demás? O sea, un cuidado especial también para acorde a su enfermedad también. Sí, la verdad que sí, la verdad es alimentación saludable, específicamente la parte que no consuman tanto sodio, lo que más se encuentra es en la sal y al fin hasta en el agua tenemos sodio, entonces hay que cuidarse mucho, hay que tomar agua, hay agua también que se compra, que es con disminución de sodio, entonces esas cosas ellos tienen que cuidar mucho, cuidar que no coman tan pesado, trabajar en un lugar donde haya sombra, que sea la hora que el sol no esté tan fuerte, que se hidraten bastante porque la hidratación es buena y que los que están ya medicados que se mediquen en forma, que no se automediquen tampoco porque hay muchísima gente que se automedica no, doña fulana, hubo estos así, entonces no esas cosas, por ejemplo, nosotros les pedimos que vengan a nosotros, que le hagamos su chequeo, lo que ellos necesitan que se hagan, entonces para ahí tratar de medicarse y por sobre todas las cosas alimentarse bien y tomar mucho líquido. Muchas gracias, muchísimas gracias también a ustedes que siempre nos están apoyando en esto, quiero repetir que los lunes, miércoles y viernes estamos en consultas dentro de la unidad, los martes y jueves estamos saliendo a hacer consultas ya con pacientes encamados o pacientes con discapacidad y los jueves y viernes también están acá la doctora Liz Arevalo conmigo ayudándome dentro de la institución a hacer las consultas hasta el mediodía.